¿Ya viste todo lo que DBA Hosting tiene para vos? Una gran variedad de servidores hosting para alojar tu servidor de Minecraft o tu network Servidores VPS con excelentes prestaciones y al mejor precio del mercado Y para los usuarios más exigentes, VPS Gaming destinado a juegos con alto rendimiento Con los mejores procesadores, soporte las 24 horas, instalación automática Estabilidad de las más altas del mercado y muchas cosas más La pregunta es ¿Estás listo para crear tu propia comunidad? Link y código de descuento en la descripción de este video GG Crafts, el mejor server de todos los tiempos Hola y bienvenidos una vez más, aquí quienes comenta Maxmar628 Y hoy les traigo un video muy especial que me hace mucha ilusión Porque hace un montón que no sube este tipo de cosas Hoy les traigo un server preconfigurado, así como lo escucharon, lo han leído en el título obviamente No es un spoil, sino que ya lo han leído Un server preconfigurado de Minecraft para la versión 1.14 La versión más reciente que ha salido de Minecraft Así es un server de Spigot preconfigurado que tiene un survival, tiene un anti-hacks También tiene un spawn para el survival, tiene un server lobby Tiene un tab custom, un scoreboard, tiene un montón de plugins muy chulos Un menú, tiene un montón de cosas bastante chulas y compatibles para la versión 1.14 Así que vamos a dejar de tonterías Vamos a pasar para aquí Acá estamos en el lobby como podrán ver Vamos a ver que estamos grabando todo correctamente Y bueno, antes de comenzar, como siempre, quiero dar aquí, por supuesto Quiero hacer la publicidad del chivo No se olviden de pasar aquí en la descripción a tener el enlace para dirigirse a DBA Hosting Y también en la descripción, ojo al peojo ahí Un código de descuento con el cual van a obtener un 10% de descuento en cualquier servidor BPS o Hosting de Minecraft Así que, ya saben, van a apoyar a su servidor, a MaxMarce28 Ya que me estoy currando estos videazos para ustedes Y de esa forma me van a poder ayudar Y van a ayudar también al canal y a mejorar la calidad, ¿ok? Dicho esto, ahora sí vamos a comenzar a ver Qué tiene este grandioso server preconfigurado Es completamente gratuito Para Minecraft no premium También tiene sistema de permisos Ya lo vamos a ver a continuación Y bueno, como verán, cuando entramos al servidor Este sería el lobby Es un lobby de Planet Minecraft Que lo pueden adquirir, lo pueden editar Lo pueden modificar, es de libre uso O de libre utilización Todo lo que está aquí en este plugin En este servidor preconfigurado Todos los plugins que están en este servidor Que ya no sé ni hablar Lo pueden utilizar tranquilamente Le pueden editar, lo pueden modificar Pueden hacer lo que ustedes quieran, ¿ok? Si yo aprieto el tab, como verán Dice server configurado Luego dice ahí rank Abajo dice bienvenido, MaxMarce28 Jugadores, staff, la cantidad de jugadores online La cantidad de jugadores que tiene en su servidor Luego staff, la cantidad de staff O sea, de administradores Mod owner que hay conectados Los TPS sería ¿Cómo se llama esto? La fluidez con la que va O sea, que va de 10 Después, ahí abajo Tenemos el nombre del jugador Que está conectado En este caso soy yo Luego dice Bote. Pon tu web Aquí Ahí ustedes pueden editar Directamente desde el plugin Van a dirigirse a la carpeta del servidor Que van a descargar aquí en la descripción Carpeta plugins Como verán Acá les quería mostrar esto Versión 1.14 Chicos Para aquellos que ya Que no tienen un servidor Y quieren empezar En lo que sería Ah, que ustedes no están viendo Que es un normal de mierda Espera un momento Ahora sí Vamos por aquí Ahí vamos a habilitar esto Y ahora sí Minecraft de fondo Y esto Ahora sí Se van a dirigir a la carpeta del servidor Que han descargado aquí en la descripción Completamente gratuito Van a dirigirse acá Como verán Speedo 1.14 Ah, les comentaba Para todo aquello que quieren iniciar En este mundo De los servidores de Minecraft Bueno, este es un excelente primer paso Para aquellos que ya tienen un servidor Y quieren innovar O dar Porque no hay servidor Prácticamente 1.14 Y menos de survival Para que quieren Quieran innovar O atraer nueva gente O qué sé yo Cambiar algo en su servidor El survival Este sería un excelente Primer paso Por así decirlo Un excelente Modo O forma de innovar ¿Ok? De innovar Y ahora sí Vamos a la carpeta plugin Dejemos de hablar tonterías Eh Como verán Acá tenemos No sé si yo lo estaré tatuando Con mi cuadrito Mejor lo pongo aquí Con mi cara Acá tenemos Lo que serían Los plugins Que tenemos El custom join item Es el item este Que nos va a dar al principio Que dice test item Abrir el menú del servidor Si nosotros hacemos clic derecho O se nos abre el menú del servidor Ojo ahí Acá nos da una información Dice hola El nombre del jugador Que esté mirando este item Por supuesto Dice gracias por descargar este servidor Puedes cambiar esto Desde el config ml Del plugin deluxe menú Ok Que es completamente gratuito Y luego aquí tenemos El icono del survival Todo esto se puede cambiar El tamaño Los iconos La cantidad de cosas Que ustedes quieren que aparezca Desde el plugin deluxe menú Ok ¿Qué más tenemos? Bueno el tab ya lo vimos Tenemos un scoreboard muy Pero que muy chulo aquí A ver si ahora Ah no Si ahí lo tendrían que estar viendo Un scoreboard muy chulo Ya vamos a ver Como editar todo esto Que dice acá Maxmarc28 Bye Maxmarc28 Dice aquí Hola Maxmarc628 Y acá abajo Lo que sería mi canal de youtube Todo esto lo pueden cambiar Ustedes le pueden poner Lo que quieran Ok Y ya vamos a ver Como hacerlo Ahora si abrimos aquí Y bueno tenemos aquí Custom join items Deluxe menú Esencial Compatible con la 1.14 Que no es poca cosa Esencial chat Esencial protection Y esencial spawn Para que cuando por ejemplo Ustedes pongan el comando Barra Spawn Lo lleve directamente A este lugar Ok Vamos a seguir viendo Que más tenemos Bueno este es el comprimido Donde están todos los esencial Por las dudas El group manager Porque es el único plugin Hasta ahora compatible De permiso con la 1.14 El little board El light board Que es este La barra de opciones Luego tenemos el matrix Que es un plugin anti-cheats Gratuito Muy pro Muy chulo El multiverse core Para soportar varios mundos Así de esa forma Podemos ir al survival Luego tenemos estos dos Que son dependencias Del little board Que es el placeholder API Y el protocol lib Que no hace nada En particular Más que generar dependencias Para este plugin Para que funcione Bien El tab Que ya lo vimos Al principio del video El vía versión Para que puedan entrar Con cualquier versión De la 1.14 Las futuras que salgan Y luego el world war World edit Y world war Para modificar los mundos Y generar las zonas De protección Ok Ahora si Hacemos clic aquí Vamos a ir a ver El survival Dejémonos de tontería MaxWars28 por favor No está teletrampotando Ojo al piojo Esta es la versión 1.14 Oficial Ahí está tardando Un poco Porque tiene que cargarlo Al mundo Todo por supuesto Y aquí como verán Este es el spawn Del survival Ya está todo protegido Vamos a hacer así Un momentito Acá le voy a dar a enter Y voy a proceder A hacer lo siguiente Y ahora si Ya estamos viendo El minecraft completo Y como verán Estamos en la 1.14 Te dirán No, no puede ser Vamos a ver Nos ponemos en modo creativo Y por ejemplo Entramos aquí Tenemos Las nuevas Los nuevos colores Por ejemplo Observen el oro De chulo que se ve Se ve muy Pero muy Que muy lindo Si ponemos aquí Por ejemplo Las nuevas armas A ver Vamos aquí Aquí Podríamos ir a ver A ver Que nuevos bloques Teníamos Por ejemplo El librero Si no me equivoco Era de las nuevas versiones De la 1.14 Para ser exacto Acá están Todas las tipos De escaleras Que se pueden hacer Con todos los materiales En esta versión Ahí están Los andamios Que tenemos aquí El caparazón de tortugas No, eso ya era De otra versión Bueno, los nuevos Rewards de los ítems Como verán Todos los ítems de oro Ahora se ven mucho más chulos Vamos a seguir bajando Por aquí Que por aquí Tienen que estar Ya los nuevos bloques Es que son una barbaridad Una cantidad de bloques Y de ítems Bueno, ahí están Las nuevas pociones Como se ven Bastante chulas Con el nuevo Rewards de los materiales Han cambiado un montonazo De cosas en esta versión Y a ver si yo podría Ser capaz de encontrar Un momento No, definitivamente Ahí estamos Aquí tenemos El atril Tenemos la fogata Tenemos las nuevas Mesas de trabajo La ballesta Muy pero que muy chula ¿Qué más tenemos aquí? Y la sierra eléctrica El barril Que es como un cofre Tenemos el horno También Bueno, vamos a verlo A los ítems Para que vean ustedes Que está funcionando Toda a la perfección Por ejemplo Si yo agarro y dejo Aquí en el lobby De entrada Dos de estos Estos son los libreros Aquí adentro Se pueden poner libros También las fogatas Que son nuevas Como verán Muy chula Observen los efectos Como sale el fueguito Se puede interactuar Con las fogatas Tenemos esta mesa Que es nueva La cortadora eléctrica El barril Y también tenemos Esta mesa Bueno, hay nuevos hornos Hay un montón de cosas Como verán Todo está funcionando A la perfección Ya vamos a ver Que se puede interactuar Con cada una de las cosas Para que vean Que funciona todo Muy pero que muy bien Acá tenemos el cortador Tenemos el barril Donde podemos guardar ítems Tenemos acá Este otro tipo de horno Y bueno Los efectos están muy chulos Por ejemplo Este de la fogata Me encanta Acá se pueden colocar libros Todos los ítems Y materiales son crafteables También están los nuevos mods Como verán Si yo aprieto F13 F3 Perdón F13 No hay F3 Dice aquí la versión Minecraft 1.14 Que es la versión La última que ha salido Y va un poquito de FPS Porque estoy grabando Con el OVH El OVS OVH El OVS Y bueno Eso me quita un poco De frame Ok Vamos a ponernos A ver F1 F1 Y F3 Para esconder esto Y vamos a ver La ballesta Si hacemos click así ¡Woo! Como verán Se carga ahí ¡Fo! Disparamos ahí Con el click derecho Se carga Y con el click derecho Se dispara Muy pero que muy chulo Vamos a ver Y acá tenemos el mundo Ya de la 1.14 Me he puesto un poco de speed Para poder viajar Más rápido Ojo Y bueno Acá tenemos Todo lo que serían Los nuevos biomas Miren Los nuevos animales ¡Uy! Que tenemos aquí Un lobito Un pequeño lobo Un pequeño lobo Estoy tonto del culo Un pequeño zorro Tenemos un zorrito Por ahí Ojo los FPS Que se me van a la mierda Y bueno Todas las cosas Están completamente Configuradas Ya listas Para su disfrute Ustedes solo tienen que editar Algunas cosas Que vamos a ver ahora A continuación Vamos a dirigirnos Ahí me voy a quedar Con el zorrito Aquí viéndonos Y bueno Nosotros vamos a hacer así Ahora aquí Voy a habilitar esto Un momento Abrimos el Minecraft Y ahora sí Vamos a ver Donde editamos las cosas Por ejemplo Custom Joint Items En el apartado Items Ustedes ya saben Lo pueden editar Con Notepad++ Lo único que les recomiendo Que no le cambien Por ahora Es el nombre Este de test item Porque deja de funcionar El comando Este el comando menú Me olvide de decirlo Que el comando menú Van a poder abrir El menú del server Que vimos al principio Del video Y bueno Todo esto se puede editar Se puede cambiar El ID del item Se puede cambiar El slot En que mundo queremos Que funcione Que no Y aquí el permiso Que van a necesitar Para que los usuarios Lo puedan abrir Ojo al piojo Ahí ok Bueno eso sería Desde el punto de vista Del custom Joint Items Después tenemos Deluxe menú Entramos aquí Al config Dentro del deluxe menú Tenemos aquí En la parte de abajo Este sería el menú Que se nos abre Como verán Dice menú del servidor Si yo pongo Barra menú Menú del servidor En color negrito Ese es el cero Soporta todos los colores Aquí ustedes pueden También jugar Con las cosas Acá pueden editar O no el mensaje En el caso Que los usuarios No tengan permiso Este es el permiso Que van a necesitar Todos los usuarios Para abrirlo A este menú Y bueno Acá tenemos el ítem El primer ítem Que es la cabeza Que dice Hola Maxmar628 Bueno eso lo tenemos A ver un momentito Aquí está Hola Y aquí la variable Porcentaje Player Bajo Barra baja Name Porcentaje Esa no la van a editar Todo lo demás Lo pueden editar Ok Pueden agregar ítem Como verán Solo puse dos ítems Acá le pueden cambiar El id A la grass Y poner el ítem Que ustedes quieran Si quieren un ítem De la 1.14 Lo pueden poner Sin problema Tienen que sacar el id Nomás del ítem Y ya está Luego acá El comando Este sería el comando Que va a ejecutar Al momento de hacer clic aquí Para que nos lleve Como verán Al survival Nos lleva directamente Y bueno Ponemos así F4 Y tenemos los libritos Vamos a sacar esto Para que quede más lindo Y en la poca Puede que la deje Queda bastante Chula Y bueno Sigamos viendo Acá el config Ahí estamos Que eso me sale En gallos Luego tenemos El esencial Bueno ya lo saben Todos manejar El group manager También se supone El it de board Que era el board Que tenemos aquí Al costado Este también Lo pueden editar Desde aquí Van a Aquí a boards Y van a Example board El main Este Lo editan Con notepad plus plus Todo esto lo pueden editar Acá pueden poner el nombre De su servidor Este es como un juego Como verán Se va viendo Así como que va apareciendo Letra por letra Y luego cambia los colores Bueno eso es básicamente Esa animación Ustedes la pueden editar También como quieran Luego acá En la barra La primera línea Dice hola El nombre del jugador O le pueden cambiar El color aquí Del formato Y bueno Estas son las otras cosas Que tiene aquí El TPS Jugadores online Y menú Jugadores online Menú TPS Y aquí abajo La IP Ustedes aquí Podrían poner La IP De su servidor Vamos a ver Borlan esto Y ponen aquí Por ejemplo Play.ggcrafts.com No haber realizado Los cambios Entran y ponen Leader ¿Cómo era este? Litboar era Le Lead No haber Que estoy tonto el culo L Lar No Eh Lit Large Locale Loot Y se me ha ido el nombre Large No Perdón por el file Chicos Vamos aquí Vamos para atrás ¿A dónde está? Litboar Vale Litboar Espacio Reloar Reloar Ahora sí Como verán acá Les va a aparecer Ya la IP Bueno Podrían modificar Así de esa forma Todo ustedes ¿Ok? Todo absolutamente Todo Desde el Litboar Luego el Matrix El plugin De Anti Hacks Luego acá tenemos Multiverse Core Ustedes ya saben Cómo funciona Placeholder app Y ya hablamos Y protocol Libre Y metrics Estos son Plugins de dependencia Únicamente No los quiten Por favor Que no le va a funcionar El litboar Luego tenemos El tab Que este si nos importa Por ejemplo Acá donde dice Config El tab es esto Por supuesto El que se ve ahí Pueden editarle todo Como les dije al principio Del video Vamos a ver Vamos a abrir este así Y acá en esta parte Y acá en esta parte Tienen todo Animación Server name Esta animación La pueden editar Desde aquí Se van acá Y buscan Las animaciones Y acá donde dice Server name Acá lo pueden editar Ustedes Ok Le van a poner ahí Lo que ustedes quieran Por ejemplo Yo había puesto Una S de más Aquí Como verán Ahí la voy a corregir Y ahora si pongo Barra tab Reload Que se me sale el gallo Reload Ahora como verán Ya está corregido Ya no aparece Esa S extra Que me doy cuenta Que aparecía al principio El video Y bueno De así y de esa forma Por ejemplo Ahí donde dice Vamos a ver Página web Pon tu página web Aquí Ahí al final No sé si lo estarán viendo Ustedes Eso directamente Se van aquí Acá estamos ahí Y acá Pon tu página web Y acá le editarían Ustedes Pon tu dominio Pon tu página web Como quieran Esto vamos a borrar Vamos a dejarlo así Acá editarían Todas las animaciones Que ustedes quieran Como verán Online player With minecraft 1.14.x Bueno Esto todo Lo pueden editar Ya saben Desde el config Y bueno Eso sería del tab Y bueno Luego tenemos El vía versión Para que En cualquier versión De la 1.14 En adelante Sin importar En que cliente estén Pueden ingresar al servidor Y luego tenemos WorldEdit Y WorldWare Que bueno Ya son plugins Para que ustedes puedan editar Como verán Se ponen Barra barra One Nos da la chita Típica de WorldEdit Cabe destacar Que ya están Todas las regiones Configuradas Tanto del lobby Como las del survival En esta parte No aparecen mobs Ni monstruos No pueden destruir A los jugadores Y luego en un área Perimetral Un poco extensa Hasta aquí Más o menos Y así cuadrado Hacia el fondo No pueden editar No pueden editar Ni buildear Ni explotar Nada De aquí en adelante Ya pueden modificar El mundo Construir sus casitas Hacer todo Ok Vamos a ver Quiero corroborar Una cosita Ah que se estaba viendo Toda la pantalla Entonces vamos a hacer Una cosa Ahora vamos a poner Barra spawn No vamos a ir Al spawn principal Ojo Al piojo Ahí estamos En el spawn Acá vamos a hacer así Y vamos a editar Ahí está Nos vamos a despedir Ídolos Hasta aquí El video de hoy Espero que les haya gustado Quiero que revienten Por favor Que exploten Lo que sería De likes Se suscriban Y activen La campanita Revienten al like Este video Si les ha gustado Y si quieren más videos Así como dirían los españoles Si les ha molado Lo espero Ya saben Por DBA Hosting Tienen el link Aquí abajo En la descripción Y también el código De descuento Muy importante Un saludo gigante A DBA Hosting Sponsor oficial Del canal ¿Bien? Y bueno Y no los Hasta aquí El video de hoy Espero que les haya gustado Y para vos crack Esos nuevos Esta es la primera vez Que ves uno de mis videos Te comento La programación de mi canal Es la siguiente Vamos a hacer así Ahí está Todos los días Viernes subimos Enchulame el server Enchulame la network Enchulame el minigame Plugin packs Y mapas únicos También la nueva serie De protegiendo mi server De minecraft También la de ¿Cómo es que se llama? Esta ya hemos llegado A los 100 likes Así que el próximo viernes Voy a traer la de Boycraft La nueva serie de Boycraft Así que bueno chicos Su like, comentario Y suscripción Son un muy buen jefe Gratitud Nos vamos a despedir Aquí Ahí está Y será hasta la próxima Adiós Chau, chau, chau Adiós Sele Chau, chau, chau Suscribite 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 Fomentai Dale like Suscribite Fomentai Dale like ¡Gracias!